Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mundo Padel. ¿Cómo va, Clemen? Excelente, Luli. ¿Sabés por qué? Porque hoy con este calor nos vamos a meter a la pileta junto a Pilar Pereira, la primera argentina campeona del mundo de natación. Y además te cuento que invitamos a Romina Traeta de RT Fit, que me dio unos tips así de entrenamiento para poder jugar muy bien al padel. Te queremos ver, ¿eh? Obvio. Y como siempre, todo lo mejor del World Padel Tour desde Alicante. Así que no te muevas que ya empieza Mundo Padel. Quedate. Hola, Pilar. Bienvenida a Mundo Padel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos una gran nadadora argentina que anduvo por varios lugares del mundo. Estuviste viviendo en Brasil en los años 2000, ¿no? En el 2000 me fui a Brasil, a San Pablo, al Club Piñeiros. Lo conozco, muy bien. Y ahí anduve unos cuantos años, cuatro años más o menos. Cuantos años. ¿Y cuándo arrancaste con la natación? ¿De chiquita? De chiquita, cuatro años tendría más o menos. Típico taller de natación que te ofrece el colegio. Ah, sí, en el colegio. Mirá que bien. Sí. Típico comentario de profesora. Sí. Cómo se divierte Pilar en el agua. La pasa genial. Un pez en el agua. Ya era. Y mi mamá agarró eso y dijo, bueno, hagamos algo con esta nena. Me anotaron en el club y arranqué como cualquiera. Escuelita de natación. Pasé al preequipo. A los seis años ya nadaba las cuatro técnicas. Y ahí empecé a competir en Federados. Mirá que bien. ¿Cómo es un nadador profesional para mantener la concentración durante tanto tiempo en el agua? Porque, ¿cuántas pasadas haces? Eso es entrenamiento. Se entrena. Pasás a estar muy acostumbrado a estar vos solo con la cabeza. Realmente en el entrenamiento no te podés salir de ahí porque también es un deporte de mucha sensibilidad. No es un deporte donde vos tenés donde mirarte. O un espejo o un contacto muy directo con alguien afuera que te esté permanentemente dando indicaciones o marcando algún error. Sino que tenés que trabajar muchísimo la propia excepción. Conocer tu cuerpo. Y para eso una concentración permanente. Muchas horas. Son no menos de dos horas, dos horas y media cada entrenamiento. Cuando competís, ¿qué es lo que vas pensando? ¿Vas pensando un poco en la técnica que vas haciendo? La idea es que no pienses. No, que salga natural. Que salga natural. Vos tenés que tenerlo automatizado. En la natación se trabaja mucho el contar las brazadas. Bueno, la cuestión es un deporte de tiempo y marca. Entonces vos entrenás en cuántas brazadas y a qué ritmo tenés que hacer la primera pasada, la segunda, la tercera. Ah, ¿va cambiando las brazadas? Va cambiando, va cambiando, porque vas cambiando la velocidad también, va cambiando la intensidad. El cansancio también se suma y juega en contra. Así que eso también te va modificando la técnica. Vas cambiando el ritmo de patadas. A veces la patada es más suave, a veces se pone más intensa. Eso también influye en la frecuencia de la brazada. A veces te tiraste con una táctica, pero el de al lado se tiró con otra y bueno, no podés tampoco desviarte. Y tenés un ojo mirando todo el tiempo. Y ahí cambia un poco lo que estaba medio previsto. Puede cambiar, claro que sí. Si te van pasando decís, acelero. Sí, o no. O a veces vas confiando en tu propio ritmo y en tu táctica. Va quemado este medio. Seguro. Decís, bueno, sé hasta dónde lo puedo dejar ir, que total, después lo agarro. Pilar, ¿y vos en qué te destacabas? ¿Cuál era tu...? Los 200 mariposas. Facilísimo, ¿no? Muy fácil. Cuando no tengas nada que hacer, te haces un 200 mariposas. Yo nunca pude hacer ni un metro mariposa, ni un día. Sí, sí. ¿Llegaba acá? No, no, prueba dificilísima. Sí, ¿no? Altamente técnico. Muy técnica, es una prueba de mucha resistencia. Se compara con los 1500, que es la prueba de fondo que hay a nivel pileta. De mucho desgaste. Y lo que tiene la técnica de mariposa es que va de la mano de la coordinación. Es una técnica que te sale si tenés buena coordinación. Muchas veces dicen, no, yo no puedo nada de mariposa, es muy difícil. Necesito mucha fuerza, te dicen. No, más que fuerza, necesitas mucha coordinación. Después la fuerza te va a ayudar si tenés una buena coordinación. Si tu coordinación es mala, la fuerza no te va a ayudar, te va a tirar para atrás. Pero una prueba, sí, brava, difícil. En Alicante se jugó la segunda etapa del World Pile Tour. Así que vamos a ver los cuartos de final masculinos. La pista central del pabellón Perro Fernández se preparaba para vivir el estreno de los cuartos de final masculinos con un choque de altos vuelos. A escena la pareja número 4 del mundo, Christian Gutiérrez y Franco Stupasuk, frente a la sensación del comienzo de la temporada, Juan Lebrón y Juan Cruz Belboati. Un choque sin tregua, sin cuartel y sin casi respiro. Las dos parejas se desafiaban con sus mejores argumentos, pero cada rotura era contestada con otra. La definición de la manga necesito en el primer set, como era de esperar, de la muerte súbita para conocer el ganador del primer episodio de encuentro. Ahí Christian y Stupas estuvieron mucho más certeros en la definición y sobre todo controlando mejor sus errores no forzados. Un detalle que condenaría finalmente a Lebrón y Belboati, que veían como el primer set se iba del lado de los hombres de Carlos Pozzoni. Con una salida de pista, meidin Chaco para poner el cierre. Casi una hora y veinte minutos de batalla sin descanso tocaban a su fin. Para el segundo set, más de lo mismo, pero a más velocidad, paridad y alternativas en el marcador sin que ninguna de las duplas lograse imponer su ritmo o mandar con claridad en el electrónico. Sin embargo, Stupas y Christian poco a poco lograron asentarse en la pista y marcar esa diferencia con la pauta y el ritmo que buscaban. Una receta de juego explosivo y control que hizo mella en los de Severino y Etzi, que veían como el chaqueño y el más platense, daban un golpe definitivo en el séptimo juego. Un break que lograba nacer bueno en el octavo, cerrando el partido y su pase a civil finales del estrella Dan Alicante Open con un 6-3 después de una hora y cuarenta y cinco minutos. La pareja número cuatro volvía a la ronda de las cuatro mejores del torneo. Para ganarle a esta pareja hay que hacer de todo. Muy contentos de haber jugado, levantado a nuestro nivel, que en Badalona la verdad no nos sentimos cómodos. Y nada, esperemos seguir por este camino, con este timing que vamos teniendo, con pocos errores no forzados, que no es lo habitual en nosotros, solemos fallar mucho más. Pero bueno, a disfrutar y nada, estamos en un sábado y en semifinales donde queremos. El objetivo es estar lo más arriba posible. El año pasado ni nos imaginábamos que íbamos a poder ganar dos torneos, menos seguido. Y se nos dio. Pero nada, seguir luchando y trabajando, que los resultados cuando haces las cosas bien, vienen. Así que contentos. El segundo billete a semifinales del Estrella Dan Alicante Open saldría del duelo entre Mati Díaz y Alejandro Galán, frente a Saño Gutiérrez y Maxi Sánchez. Choque de dos parejas que han comenzado enorme la temporada. Los flamantes ganadores del Estrella Dan Cataluña Master se vieron sorprendidos por la salida en tromba y la solidez de Mati Díaz y la versatilidad ofensiva del joven Ale Galán. Un break de salida ponía en ventaja a la pareja hispano-argentina que castigaba a la intermitente en el arranque de la dupla número dos del circuito. Sin embargo, Gutiérrez y Sánchez no iban a dejar así el decorado del primer set y los de Nito Brea llegaban a forzar el tiebreak donde fueron netamente más sólidos para terminar dominando la manga por 7-6. En el segundo set, Díaz y Galán salieron dispuestos a cambiar el ritmo que había tomado el encuentro. Para ello, la dupla esfera argentina aumentó su ritmo y velocidad de bola. Una salida muy agresiva al arranque del segundo set les colocaba 3-0 al frente con un break de renta. Pero de nuevo, la pareja de puntanos conseguía recuperar lo perdido en el quinto juego. La clase de Sancho y la generosidad en el esfuerzo de Maxi Sánchez hacía pagar caras las dudas de Galán y Díaz que cedían su saque para volver a equilibrar la contienda. Sin embargo, desde ese 3-3, Díaz y Galán dominarían el resto de la manga cuando se habían cumplido dos horas justas de partido y el marcador arrojaba un 6-3. En el tercer set, el equilibrio reinante se esfumaba en la central. Serían de nuevo Díaz y Galán los encargados de marcar la pauta, esta vez sin encontrar la misma respuesta de sus rivales. Con Mati Díaz dominador desde la derecha y con un Galán decidido a golpear y bolear toda bola que pasase por su zona de influencia, tras siete juegos disputados, estos jugadores ya habían puesto su sello en cinco de ellos con dos breaks a favor, 5-2 y servicio para cerrar el partido. Sin embargo, el orgullo y la calidad de Maxi y de Sancho les permitía seguir prolongando la vida del encuentro al recuperar una de las dos roturas que obraban en su contra. Con 5-4 a punto estuvieron los argentinos de igualar el partido con dos bolas de break, pero la experiencia de Mati Díaz y la ilusión de Galán se abrieron paso finalmente a las semifinales del torneo con un 6-4 tras casi dos horas 45 minutos de partido. Galán y Díaz consumaban su revancha deportiva de las semis del torneo inaugural y volverán a presentarse en la ronda de las cuatro mejores aquí en Alicante. Y como dije al ganar en los cuartos de Badalona me he hecho del Team Warrior y nos estamos compenetrando muy bien, trabajando justamente para esto y nada, en Badalona no se dio el resultado, perdimos contra ellos, sabemos que vamos a enfrentarnos muchas veces y hemos trabajado para ellos desde entonces, desde que perdimos. Muy contento, primero agradecer a la gente que llenó las gradas y siempre nos trata bien y nos alentó, así que muchas gracias a todos. Y nada, después felicitar a mi compañero porque creo que hizo un partidazo, cubrió casi toda la pista, yo lo acompañé y bueno, acá está el futuro del padel, muy contento de haber ganado a la pareja número dos que vienen de ganar un torneo y bueno, me sobran palabras. Participaste en cuántos Juegos Olímpicos? Dos. Dos, ¿en dónde? Atlanta 1996 y Sydney 2000. Qué lindo, qué linda experiencia. Hermosa. Única. Sí, imagino. Única. ¿Y cómo te fue? Bien, mucho mejor en Atlanta, era más jovencita, fui con los 200 mariposas obteniendo un puesto 24, para mí en ese momento era la gloria, así que no, muy bien, muy bien, muy bien. En Sydney fue como otra historia, llegué de otra manera, no era mi mejor año. Había tenido, había tenido la mejor preparación pero la consecuencia no fue buena. No sé si, al día de hoy me sigo preguntando si es que fue hasta quizás hasta un poco de sobreentrenamiento lo que hubo en ese momento, que en el momento de competir no pude explotar cómo se veían los entrenamientos previos durante la temporada. Mira vos. Pero bueno, en el torneo no salió y lo que tiene la natación es que es un deporte que no te da revancha. Aparte es muy rápido todo, ¿no? Es muy rápido, hoy en día no tenés ni siquiera una partida en falso, por ejemplo en atletismo las tenés, en la natación ya no las tenés, no hay partida en falso, si te caíste te descalifican automáticamente. Te agarrás de tu bolsito y te volvés a tu casa. No tenés ese repechaje que quizás hay en otros deportes, que si bueno quedaste en la segunda escala, no sé, no, acá no. Me dijeron que también te metiste en aguas abiertas, nadaste, que estés campeona. En algún momento me tenía que retirar de la natación, yo no quería, me negaba, pero ya cuando decidí hacer el retiro dije bueno antes de retirarme me voy a dar el gusto y me voy a tirar las aguas abiertas. Y hice dos años seguidos el campeonato argentino, el circuito argentino. ¿Dónde, dónde? Nadas en el mar, en Mar del Plata por ejemplo, 5 o 10 kilómetros y después todo lo que es río. Acá en el Río de la Plata no? Río de la Plata no, haces el río Paraná, te vas también para Misiones, Formosa, te vas por todos lados. ¿No es peligroso? No, está buenísimo. ¿Sí? Sí, re lindo. Pero las olas, ¿cómo es? ¿Cuál es la gran diferencia? En el río las distancias son de 25 kilómetros en adelante, vos vas corriente a favor siempre. ¿Y la marea? Las distancias están largas, vas acompañada de un barco, no vas solo, no es que bueno chicos tírense. No, vas con un barco al lado y tus ojos son tu bote, siempre va tu entrenador ahí. O sea, vos tenés un barco personal que te sigue a cada nadador digamos. Claro. A cada nadador, cada chico va con un barco. Claro. Entonces, si llegara a haber algún problema de marea o alguna cosa también, los tenés a ellos ahí al lado tuyo. Porque vos, si tocas el bote, ya te has descalificado. Te tenés que alimentar, te comes, tomás… ¿Qué comes? Podés comer… ¿Frutas? Frutas, membrillo… Bueno, viste que están todo el tema de los geles, las garras energéticas, se usan mucho también. ¿No parás para comer? No. Ellos, hay una caña, tienen una caña de pescar con un vaso y ahí te van dando. Si es para tomar, te ponen lo que fuera, la bebida o lo que tomes ahí, vas manoteando, flotando y para comer lo mismo. Mirá vos. Sí. ¿Y cuánto dura? Tres horas mínimo, una carrera así. Un montón. La penúltima cita de la jornada de cuartos de la estrella Dan Alicante Open traía a la central del Pedro Ferrandiz el duelo entre la gran sorpresa de esta ronda, José Rico y Víctor Ruiz, en sus primeros cuartos como pareja frente a Juan Martín Díaz y Paquito Navarro. Pese a que Ruiz y Rico habían alcanzado esa distancia de la competición desplegando un padel de enorme nivel, la velocidad de bola impuesta por Díaz y Navarro se iba a encargar de marcar la pauta en el primer set. La incasable defensa de Rico y Ruiz no alcanzaba para frenar las acometidas de una pareja de pegadores puros como Díaz y Navarro. El sevillano se gustaba en la bajada de Paré y en los remates y Juan Martín decidido y firme en la golea. El primer set caería del lado de la pareja número 3 del ranking mundial, un episodio dominado por la dupla que dirige Martín Echegaray por un parcial de 6 a 3 en apenas 43 minutos. En el segundo set, Víctor Ruiz y José de Rico se afanaron en mejorar la fórmula que les había llevado hasta aquí. Pero la pegada de Ruiz no causaba tantos problemas como él deseaba y la generosidad en el esfuerzo de Rico no bastó para mantener la paridad en el partido. Tras seis juegos, Díaz y Navarro ya mandaban por 4-2 con una rotura de ventaja. En el séptimo juego, otro break de la dupla hispano-argentina les colocaba en posición de cerrar su primer pase a semis y sacudirse así el sinsabor de los cuartos disputados en Badalona. Pese a que el público se entregó al aliento de José Rico, primer valenciano en unos cuartos golpa del Tour, su empuje le servía para recuperar solo uno de los dos breaks en contra, aplazando el desenlace al 6-4 final tras una hora y 14 minutos de partido. Lo primero, felicitar a Josete y a Víctor por el torneo que han hecho, que es increíble que viniendo desde Previa hagan cuartos y compitan de esta manera con la cantidad de juegos que llevan encima. Segundo, increíble, a mí lejos de lo que pueda parecer me encanta el público que lo viva, que sienta pasión. Hoy toco en contra como es normal, pero estoy encantado de que sea así, de que lo vivan. Y tercero, sí, cuando nos juntamos lo que queríamos era ser competitivos y creo que va a ser una pareja que vamos a ir a más y bueno, por lo menos, por lo menos nuestro objetivo es dar guerra y ponerse lo difícil a las parejas de arriba y no descuidarnos ni mucho menos con las de abajo que cada vez vienen apretando más fuerte. Sí, por supuesto, muchos nervios, se ve la definición por ahí de los partidos, en los comienzos de los partidos todavía mucho nervio de parte mía, todavía falta acoplar mucho, pero lo importante es ir pasando rondas, ganando, creo que hoy hemos jugado bien, ayer también, mucho mejor que en Badalona. Así que nada, muy contento de volver a estar jugando y de estar en una semifinal por supuesto. Solo faltaba por averiguar la identidad de una última pareja para alcanzar las semifinales de la estrella tan Alicante Open 2018, un último pasaporte a la penúltima instancia del torneo que habría de salir de un clásico del circuito en las últimas temporadas. Juan Mieres y Miguel Lamperti frente a Fernando Belasteguin y Pablo Lima, un choque que no por repetido deja de ser una batalla de desarrollo incierto y sobre todo plena de emoción. Los número uno del mundo fueron los primeros en marcar territorio con un break de salida que sorprendía a la dupla vallense. La volea de Lima y el manejo inteligente de Fernando Belasteguin conseguían meter en grandes problemas a Mieres y Lamperti, que sin embargo no le perdían la cara al partido resistiéndose a perder comba a las primeras de cambio. La dupla que dirige Raúl Arias llegó a poner en jaque el servicio de sus rivales, pero hasta tres ocasiones se les escaparon a los de Bahía Blanca y no perdonaron Bela y Lima. Los hombres de Horacio Álvarez Clementi daban el zarpazo definitivo a la manga con otro break en el séptimo que les ponía con cinco a dos y su saque para cerrar el set. Pero no habían dicho su última palabra a Mieres y Lamperti que lograban quebrar para postergar la definición del episodio. Una resolución que los líderes de la clasificación mundial iban a solventar en el noveno juego, de nuevo al resto y con una demostración de carácter y pegada. El 6 a 3 a favor de Bela y Lima bajaba la cancela al primer set tras 53 minutos de bellísimo encuentro. No mermó la firmeza de Bela y Lima en la salida del segundo set. Y del otro lado de la red, Mieres y Lamperti parecían controlar algo mejor esos pocos errores no forzados que les habían condenado en el primer episodio. Una efímera conquista, puesto que de nuevo Bela y Lima rompían a base de potencia y firmeza en la volea el saque de Mieres y Lamperti. La maquinaria de los número uno estaba en marcha y en ese momento parecía que nada podría cambiar esa arrolladora dinámica. Otra mera ilusión transitoria. Tras cinco juegos, la ventaja para los favoritos era ya de 4 a 1, pero solo un break mediaba entre ambos binomios. Y de nuevo Mieres y Lamperti se encargarían de recuperar en el sexto esa diferencia. Lo hicieron a base de lucha fe y algunas gotas de genialidad. Un impulso que parecía llevar de nuevo la paridad al marcador, pero la igualdad se volvería a quebrar del mismo modo que en el primer set, reacción y contra break de Bela y Lima, para colocarse con 5 a 3 y saque a las puertas de las semifinales. En ese lance definitivo, la pareja número uno no falló, sellando su billete a la penúltima instancia del torneo con un 6-3 que les coloca en la ronda de las cuatro mejores parejas en Alicante. Ya hace cuatro años que no jugamos con Juan, después del primer año de separarnos, querían confrontarnos esperando ese partido, lo preguntaban mucho, pero ya ha pasado tiempo. Lo más importante, más que el enfrentamiento con Juan, es que después de un año y cuatro meses, vuelve a disfrutar él en la pista y la propia gente que viene a verlo, así que va a ser un lindo partido, nosotros con nuestros juegos sólidos, ellos con su juego de magia. Bueno, hoy creo que hemos jugado un partido muy correcto contra una pareja muy buena y muy sólida, que tiene una experiencia muy grande, creo que estamos mejorando respecto al torneo pasado, nuestra pareja hay un poquito más de sincronía en el juego y eso se notó, pero bueno, Alicante es una plaza especial, siempre la gente nos trata muy amablemente y espero que ese torneo se repita muchos años más, porque es un placer vivir aquí. Para mejorar mi padel, obviamente tengo que mejorar mi estado físico, así que Romina Traeta de RT Fit vino para ayudarme. Mirá los tips que me dio. Bueno, Romy, gracias por venir y contanos qué vamos a hacer hoy. Bueno, te cuento, es importante que sepas que para cada deporte hay un entrenamiento específico, por eso vos estás jugando al padel, así que vamos a trabajar y hacer ejercicios específicos para el padel. Piernas, saque, abdomen, flexiones, ¿te animás? Me encantó, vamos. Fuerza y velocidad. Rápido, rápido, rápido. Levanta un poquito más los pies. Ahora quiero velocidad, cada pie adentro de un cuadradito. Vamos. Bien. Coordinación, velocidad. En el padel se necesita mucha velocidad. Trabajamos potencia, trabajamos fuerza, velocidad, coordinación. Vamos a trabajar los tres trenes. El tren superior, el medio y el inferior. Vamos, Luli. Plancha. Sentadilla. Desplazamiento. Vamos, ahí con velocidad. Plancha. Sentadilla. Tac, 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 tac. Desplazamiento. Va. Plancha. Hacete unos pasos más. Dale. Vamos. Ahí. Va. Plancha. Sentadilla. Velocidad. Tac, 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 tac. Bien. Ahora vamos a hacer la variante. Desde abajo. Va. De abajo. Genial. Roto. Vamos. Contrae abs. Fuerza con las piernas. De abajo. Bien. Vamos. Vamos. Ahí va. Vamos. Lévita. Fuerza en los talones. Bien. Fuerza en los talones. Vamos. Uno más. Genial. Fuerza. Vamos. Bien. Más. Tac, 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 tac. Eso. Va. Ahí. Sale. Llévalo acá. Ven atrás. Va. Más arriba, Luli. Arriba, arriba, arriba. Más arriba. Dale. Llévalo. Ahí está. Bueno, Rami, gracias a vos voy a estar como súper entrenada para jugar al pádel. Me encantó. Me encantó. La verdad que tenés fuerza, tenés resistencia, tenés todas las condiciones para jugar al pádel. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias. De nada. Pilar, hace poquito tuviste una experiencia increíble en el Aconcagua. Así es. ¿Nos podés contar un poco cómo fue? Increíble es la definición perfecta. Y caí ahí y lo que teníamos todos en común es que habíamos atravesado por el deporte. Me acuerdo que cuando vino la propuesta me tiraba mucho la cuestión solidaria. Nunca había tenido la posibilidad de participar en una misión de esta envergadura. Y otra cosa también muy importante es que como lo que se buscaba era promover el deporte, combatir este sedentarismo que nos está persiguiendo y es una gran sombra, entonces el Comité Olímpico Argentino propuso que llevemos la bandera de los Juegos Olímpicos de la Juventud a la cumbre. Qué bueno. Así que me tocaba. Digo, hay una cuestión solidaria. El tema de la bandera olímpica. No, no. Muy identificada. No me puedo quedar afuera. Y bueno, nada. Gracias al apoyo de mi familia y de un montón de amigos, dije que sí. Y claramente no me arrepiento. Se pudo juntar más de un millón de pesos para la fundación de Cecilia Basigalupo. Esa plata va a estar donada por la fundación Fortabat, por la fundación de Leo Messi, también por Allian Seguros. Y la experiencia en la montaña fue, así como dijiste vos, increíble, inolvidable. Superó cualquier expectativa que yo podía tener porque si bien iba como muy entregada a disfrutar de la experiencia, fue estar allá fuera de serie. Qué linda, qué linda experiencia. Bueno, un placer tenerte acá. Muchas gracias por venir a Mundo Padel. No, gracias a ustedes. Estás bienvenida. Así que cuando quieras volver a jugar al Padel, avísanos. Te aviso. Dale, bájalo. Gracias. Vamos. En el Word Padel Tour de Alicante y los jugadores nos dieron unas excelentes recuperaciones. Unainch Concordas. Sale. Sí. ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 Llegamos al final de este programa. Espero que lo hayan pasado muy bien. Y contanos, Clemen, ¿qué tenemos para la semana que viene? La semana que viene tenemos las definiciones, semifinal y final del torneo de Alicante. Y además un invitado sorpresa que va a dar mucho que hablar. Así que nos vemos la semana que viene con mucho más Mundo Paz. Adiós. ¡Gol! 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 ¡Gol!